Tal y como hemos informado en altavoz de sucesos, policías y guardias civiles anunciaron este jueves que saldrán a la calle a protestar contra la nueva ley de seguridad ciudadana del ministro del interior. La nueva ley del ministro del PSOE es rechazada por los principales sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la guardia civil, que se unirán para manifestarse en Madrid el próximo 27 de noviembre. Policías y guardias civiles defienden que la nueva ley cercena a capacitar las fuerzas de seguridad del Estado ante las protestas violentas, se merma cada vez más el principio de autoridad de policía y guardia civil. Es una reforma que criminaliza a los policías, pone en riesgo a sus familias, y atenta contra los derechos del resto de la sociedad, añaden. Supone una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones, y un grave riesgo para la integridad física de los agentes de la Policía Nacional y de sus familias. Más aún teniendo en cuenta que en los últimos años no dejan de incrementarse las agresiones contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dicen desde la PSOE. La PSOE contarán con el apoyo de las formaciones políticas de la derecha. Tras confirmar Ayuso que acudirá a la manifestación, Vox ha anunciado este sábado que también estará presente en la manifestación convocada por Jusapol. Como no podía ser de otra forma, acudiremos a la gran manifestación, ha confirmado la formación política de Adascal. Nuestro rechazo más absoluto a la reforma del gobierno de la ley de seguridad ciudadana que desprotege a policías y guardias civiles.